Un barco una vez quiso navegar y su nombre era la tetera del mar El viento sopló y suproa hundió remat, muchachos por Dios Pronto el ballenero vendrá y azúcar té y ron traerá Cuando cesa nuestro cantar será hora de zarpar Tras una quincena en alta mar con una ballena se fue a topar El capitán se hizo jurar que caza le iba a dar Pronto el ballenero vendrá y azúcar té y ron traerá Cuando cesa nuestro cantar será hora de zarpar Antes de golpear el mar la ballena emergió y la pudo atrapar Luchó con sus manos y un arpón pero la ballena huyó Pronto el ballenero vendrá y azúcar té y ron traerá Cuando cesa nuestro cantar será hora de zarpar Cuarenta días pasan ya y la justa no hace más que aumentar No hay barcos en el más allá y ella no va a parar Pronto el ballenero vendrá y azúcar té y ron traerá Cuando cesa nuestro cantar será hora de zarpar Dicen las malas lenguas que la batalla todavía sigue en pie Y el ballenero clamará coraje al capitán Pronto el ballenero vendrá y azúcar té y ron traerá Cuando cesa nuestro cantar será hora de zarpar Tras una quincena en alta mar con una ballena se fue a topar El capitán se hizo jurar que caza le iba a dar Pronto el ballenero vendrá y azúcar té y ron traerá Cuando cesa nuestro cantar será hora de zarpar Antes de golpear el mar la ballena emergió y la pudo atrapar Luchó con sus manos y un arpón pero la ballena huyó Pronto el ballenero vendrá y azúcar té y ron traerá Cuando cesa nuestro cantar será hora de zarpar Cuarenta días pasan ya y la justa no hace más que aumentar No hay barcos en el más allá y ella no va a parar Pronto el ballenero vendrá y azúcar té y ron traerá Cuando cesa nuestro cantar será hora de zarpar Dicen las malas lenguas que la batalla todavía sigue en pie Y el ballenero clamará coraje al capitán ¡Uh!